La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. El libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice cosas muy interesantes sobre la sabiduría. En el capítulo 1, versículo 2 al 6, vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles, se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones, o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. Es un paso de humildad. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de esta situación, y para que vea las cosas desde su perspectiva. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago capítulo 3, versículo 3 al 18, expresa de una forma bastante clara la diferencia que hay entre la sabiduría que viene del mundo y la que Dios nos concede. Veamos la diferencia y propongámonos reflejar con nuestras palabras y acciones la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría se nota. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Santiago va directo al grano. ¿Quién es sabio y entendido? Tiempo para evaluarse con sinceridad. Su respuesta. La sabiduría se demuestra con la buena conducta. La persona sabia de verdad lo muestra a través de su comportamiento y de sus obras, y lo hace con humildad. No hacen falta las exigencias. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. Va ante Dios en oración, hasta que tiene la certeza de que hablará u obrará, guiada por Él, y que será de ayuda y bendición para las demás personas. ¿Cómo reconocer la sabiduría terrenal? Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Lo que motiva nuestras palabras y acciones, nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por la envidia, los celos o el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentamos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. El resultado será uno que traerá confusión y maldad. Vigilemos nuestro corazón. No permitamos que reinen en nosotros las envidias, los celos y las rivalidades. Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. Los frutos de la sabiduría de Dios Pero, la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo, es pura. No está contaminada con emociones dañadas, exigencias o deseos de poder. Su objetivo es lograr que brillen la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. Actúa motivada por la compasión y sus acciones dan como resultado buenos frutos. La sabiduría que viene de Dios no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza un entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y ese, es el tipo de corazón que manifiesta el fruto del Espíritu, mencionado en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Si siembras con sabiduría, recibes buena cosecha. Y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Se recoge lo que se siembra, por lo tanto, el sabio que obra de forma justa contribuyendo siempre a un ambiente de paz, recibirá el fruto de sus actos de justicia, y lo recibirá en paz. Jesús, creciendo en sabiduría En los evangelios leemos que Jesús, Dios encarnado, pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa a cualquier ser humano. Una de las áreas en las que Jesús tuvo que crecer, fue el área de la sabiduría. Si Jesús, al hacerse humano, tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría, ¿cuánto más lo debemos buscar nosotros? Ninguno de nosotros nace sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría de Dios a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Escucha el consejo y acepta la corrección. Y llegarás a ser sabio. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es más que la ganancia de la plata. Sus beneficios, más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha. Y en su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos, son caminos deleitosos. Todas sus veredas, paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano. Y bienaventurados, son los que la retienen. Es muy importante la sabiduría en nuestro andar cristiano. Busquemos la sabiduría que viene de Dios. Si te ha gustado nuestro contenido, suscríbete. Compártelo con algún hermano o conocido. Será de gran bendición. No olvides activar la campana de notificaciones para recibir más videos como este. Ah, y recuerda... Porque buscamos que muchos más... sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.